Bueno, Lagarto, y aquí en la esquina escuchamos a todos los vecinos, les abrimos el micrófono a sus necesidades y reclamos, claro. Y aquí llegaron Cintia y su tía Adriana, desesperadas. Cintia tiene 37 años, 4 hijos, y la está pasando muy mal porque ella está sufriendo de los riñones. Ahora nos va a contar un poquito su historia. Contanos, Cintia, qué es lo que estás necesitando. Yo hace más de dos meses que estoy así. Me dijeron que primero tenía cálculo en la vesícula y después salieron que no, que tengo un riñón infestado y que tengo cálculo. Ayer me fui al Hospital Córdoba porque no aguantaba más los dolores y me dieron un calmante y me hicieron volver a mi casa. No como, no duermo y tengo cuatro hijos y no quiero que me pase nada. El riñón nadie me lo va a devolver. Bueno, no quiero que se me infeste el otro. Quiero estar bien para mi hijo. Claro, Lagarto hace dos años que viene con esta situación, Cintia. Acá están todos sus papeles, sus estudios, todo. Que se tiene que operar de urgencia para sacarse ese riñón, es lo que ella nos decía. Está muy mal, se siente mal. Su tía nos contaba también que la pasa mal de noche. Que están sus cuatro hijos que son chiquitos. Y pasa en hospital. ¿En qué otros hospitales estuviste internado? En el hospital en Misericordia, el tránsito, el San Roque y en Córdoba. Mira la pelota, uno conozco. Y me dijeron que en el hospital San Roque que no tenía para poder sacarme el riñón y las piedras. Me hicieron estudios y me vieron ahí. Me dieron un papel que lo llevara al hospital Córdoba, que ahí sacando turnos me iban a llamar. Y nunca me llamaron. Y me sacaron una escena porque era para que no me toquen los riñones, ni las piedras, ni se me vaya el otro riñón. Ya me lo sacaron eso. Pero lo que tengo, tengo las piedras muy grandes en el riñón y el riñón este está muy infectado. Y yo soy joven todavía. Yo tengo otro hijo. Y yo quiero vivir. Y yo no quiero que le pase, que me pase lo que pase. Bueno. Bueno, ahí está la desesperación de esta mujer. Vamos a pedirle ahora a la gente del ministerio, como dice, le ponen el micrófono a la señora que está hablando sin micrófono. Sí, sí, diga señora. Ya hace dos años, se lo digo porque yo soy la que le lidera a los hijos de ella mientras ella anda de hospital en hospital. Yo quiero que ya de una vez sea justicia con ella, de que le internen, que lo operen. Ya le hice no perder el riñón. ¿Quién le devuelve el riñón a ella? Ella no va a volver a hacer la misma viante. Ah, con un solo riñón. Vamos, vamos. ¿Dónde están los gobiernos, los remedios? Yo le compro los remedios a ella, los calmantes. Cuatro mil doscientos pesos me salen los remedios de ella. Ni eso la calma ya. Bueno. Y ahí internan un día, le ponen un suero, la mandan nuevo, la llevan de acá para allá. Es una persona, es abandono de persona. ¿Quién le devuelve el riñón que perdió ella? Que ella se lo devuelve. ¿Usted trabaja, señora? No, yo no trabajo, yo soy jubilada. Yo solo... ¿Tienes el sueldo jubilada para poder comprarla? Porque ella cobró la asignancia nomás. Y de ahí paga un alquiler, de ahí le da a sus hijos, y de ahí tiene que comer y vivir con eso. El marido trabaja en las obras, pero por ahí... Si llueve no se trabaja en las obras. Pero no voy a eso, yo voy que se haga justicia. Que de una vez le saquen ese riñón que están esperando que se le infecte el otro. Bueno, bueno, vamos a ver si... En el tránsito, en la Misericordia, en Córdoba, en el otro, en el San Choque, que ha estado internado varios tiempos. Vamos, en un mes, dos meses, tres meses, que ha estado internada en todo. No le van a encontrar lo que ella tiene. Bueno. La está abandonando y está tirada en una cama postrada. Ahora la levanto yo para venir a hablar. Bueno. Y vamos, esperemos que alguien lo escuche. Bueno, señora, cálmese, ya vamos a pedir... Supuestamente le tienen que sacar el sillón, ya lo parlo. Claro, el vagarito le pide que se calme, si no se va a poner nerviosa, le va a pasar algo también a usted. No se llame, se que pierde. Bueno, tranquilícese. Ya veo a ella, ya veo a mi hermana que también está alterada por el tema de ella. Bueno, vamos a ver si se puede hacer algo. Vamos a hacer. Estaban diciendo también en el piso. Bueno, vamos a ver si la gente del Ministerio de Salud puede solucionar el problema de la chica, que está adolorida, no puede dormir. Bueno, obviamente hay que atenderla. Habrá a lo mejor algún motivo por el cual no la operan. Claro. ¿Qué será? Bueno, pero a ver si podemos conseguirle... Que nos dejen un teléfono de contacto, Evangelina. Bueno, muy bien. Ya le hemos pasado, me dicen acá de producción, que le han pasado el teléfono de contacto al Ministerio y que nos mantengan al tanto. Muchas gracias. Gracias. Ojalá podamos ayudar. Ojalá, ojalá, porque es muy doloroso. Sí, es muy doloroso. Muy doloroso. Muy doloroso. Muy, muy, muy doloroso. Yo creo que frente a la situación que atraviesa el país... Déjenla tranquila a la chica. No, no, listo, ya es otra cosa. Sáquenlo de pantalla. Frente a la situación del país, que tiene todos los inconvenientes que ya conocemos, y al margen de quienes son, fueron y serán seguramente los culpables, hay una urgencia, una emergencia, que es el hoy. El de cada minuto, el de cada día, y también tenemos otra urgencia, que es el futuro, que está cada vez más cerca. No he escuchado a nadie, a nadie, que hable, a ningún candidato, ¿no?, con alguna excepción de Schiaretti. De ningún candidato que hable de un plan grande de salud para recomponer el tejido sanitario de la República Argentina, que se fue perdiendo por distintas cosas. Por falta de inversión, por desapego, y también la pandemia contribuyó a eso, porque lo poco que había estuvo destinado a atender la urgencia de la pandemia. La gente ha dejado de ir a los hospitales por la pandemia y también por la pobreza. Tuvo que privilegiar comer al mediodía o pagar el ómnibus para ir a hacerse atender. Y cuando fue, ya era tarde, muy tarde. Es por eso que se ven muchos casos, y usted lo va a ver, sobre todo en la medicina pública, muchos casos de cáncer, que no pudieron ser pronosticados o anticipados o detectados hace dos años, tres años, porque, bueno, todo se paró en el país. Hace falta un plan nacional para atender todos estos casos que hay de a miles, de a miles. Personas que tienen urgencias y tienen turnos para dos, tres meses, 20 meses, porque los hospitales están llenos. Los hospitales están llenos, absolutamente llenos. La infraestructura, Córdoba debe ser una de las provincias que mayor infraestructura tiene en la República Argentina. A excepción, obviamente, de Buenos Aires, que vive el 40% de la gente. Pero Córdoba, nosotros estamos en un lugar de privilegio. Pero debe existir un plan nacional para ponerse al día con todos estos casos, porque todos merecen atención, el de esta chica y el de otros tantos. Habrá que crear en la emergencia hospitales para ir atendiendo estas urgencias y poner al día las historias clínicas de cada uno y la salud de cada uno de los habitantes. De eso no he escuchado hablar. Recién vi mencionar que va a haber ajustes en salud. ¿Cómo va a ajustarse la salud si la salud es nuestra vida? ¿Cómo un gobierno puede pensar en ajustar la salud? Ya lo vimos con Macri, sabemos cómo terminó Macri. Vamos a volver a repetir esta historia. Con la salud no se juega. A la salud hay que atenderla, hay que derivarle más presupuesto aún. Hay que invertir en hospitales regionales, en hospitales nacionales, donde se puedan derivar pacientes de alta complejidad. Debe haber una interrelación, debe haber corredores sanitarios en toda la República Argentina para atender casos. Si no hay lugar aquí, habrá lugar en otra provincia, en otras ciudades que atiendan. Como por ejemplo esta chica, hoy un infartado, tenemos la suerte aquí en Córdoba lo digo, un infartado hoy aquí en Córdoba se salva. Pero estos casos que no tienen la urgencia inmediata y tienen la solución de la espera, y la espera es el dolor del paciente. ¿Hay algo más duro, más triste, más lamentable, más lacerante, que es vivir con dolor? Al funcionario que tiene que decidir de esto habría que ponerlo en la piel de esta chica 15 días, para que sepa lo que es el dolor. Y específicamente quienes han tenido o hemos tenido dolores renales, sabemos de qué se trata. Hay cosas que no pueden esperar, hay cosas que necesitan urgencia, y hay cosas que no se pueden pasar por alto. La salud es nuestra vida, y debe ser un tema prioritario. Yo sé que si no hay una economía que funcione, la salud no podrá funcionar. Pero habrá que poner todos los esfuerzos para que funcione a pesar de... Porque si no hay vida, no hay país, no hay economía, no hay negocios, no hay nada, no hay política, no hay nada. Necesitamos gente viva, gente sana, gente que nos sufra. Hay que pensar un país cargado de humanismo. No puede ser que la gente ande caminando, padeciendo su dolor, golpeando las puertas de las radios, de las televisoras, para que lo atiendan. ¿Usted sabe lo que es hoy el conurbano bonaerense? Bueno, de estos casos, miles de cientos de miles. Miles de cientos de miles. Por eso me cuesta entender que no estén los planes de los gobiernos, digo, a excepción de Schiaretti, que fue el único que lo escuché mencionar esto, o algo parecido, que no estén los planes de los futuros candidatos o de los partidos políticos, el desarrollo de una política sanitaria nacional. Que dé la posibilidad a toda esta gente que ha sido desclasada por los malos manejos de la economía, que le den la posibilidad de una vida digna, sin sufrimiento. Ya tienen la pobreza, si encima de la pobreza lo haces vivir con dolor, es más o menos como una tortura. Los gobiernos democráticos deben evitar todo tipo de tortura. Y más esta, la del dolor. Venimos de épocas de tortura, así que sabemos lo que es. Me gustaría escuchar a todos los ladradores que van a Buenos Aires, los que andan por acá dando vueltas, los que tienen la varita mágica, que saben cómo las cosas se hacen. Me gustaría escucharlos con proyectos serios, ¿no? No, Zanata, serios para estas cosas. ¿Cómo salimos? ¿Cómo sacamos a esta gente urgentemente de esos dolores? ¿O cómo le damos a esta gente la posibilidad de vivir mínimamente, mínimamente, dignamente? Bueno, hay que enfrascarse en eso, muchachos. Paren la pelota con todo el boludeo de las internas y pónganse a trabajar en planes de gobierno. De los 10 candidatos que andan dando vueltas en Córdoba, conozco a dos que tienen proyectos de gobierno. ¿Cómo pueden ser? Y porque los demás están en el boludeo del sillón de acomodar al primo, al hermano, a la hija, al hijo, a la nieta, a la madre, al padre, de hacerse unos manguitos con la campaña. En fin. Hay que laburar en serio, chicos, si no esto se va al carajo. Tienen que laburar una vez en serio. Me parece que no va a haber más oportunidades que esta.